Hola amigos de Techcetera, soy Felipe Riscano y hoy estamos con un invitado muy especial en otro país. Él nos va a contar un poco dónde estamos, quién es y qué sorpresa nos tiene. Hola, soy Diego Fernández, gerente regional de marketing para Latinoamérica. Estamos acá en el lanzamiento regional de Zenfone 5 en Brasil, San Pablo, y les voy a mostrar un poquito qué es lo que viene dentro de la caja del Zenfone 5-Z. Perfecto Diego, entonces empecemos. Bueno, tenemos acá un case de silicona que viene. Esto es muy importante porque ya Out of the Box tiene protección. Exacto. Acá está el teléfono en sí. Como pueden ver tiene un acabado de vidrio, 2.5D, muy 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 bonito. Vamos a dejarlo acá mientras. Además en la caja tenemos el cargador de 18 watts. Eso es carga rápida, ¿cierto? Carga rápida, sí. Cable USB-C y audífonos Zen Ear. Ok. Estos demás vienen con varios adaptadores para distintos tipos, o sea tamaño de... Diego, al ver los audífonos seguramente la audiencia va a querer saber si la entrada 3.5 existe o es USB-C. Acá estamos con entrada puerto P2, lo mantenemos, además tenemos USB-C, ¿cierto? Sí. Una prueba de futuro. Y bueno, el cargador, 18 watts, con carga rápida y carga muy muy rápido. Perfecto, Diego. ¿Qué más nos va a contar sobre el teléfono? Bueno, vamos a encender el teléfono. Como si viene con un poco de carga. Ahí está. Zenfone 5Z viene con un procesador Snapdragon 845, 6 GB de RAM. Esta versión es de 64 GB de almacenamiento. UFS 2.1, extremadamente rápido. Es un teléfono que tiene una pantalla de 6,2 pulgadas, ¿cierto? Con una proporción de pantalla cuerpo de 90%. Mucha, mucha pantalla en un cuerpo que es extremadamente pequeño, ¿cierto? Solamente, digamos, es el tamaño de un teléfono de 5,5 pulgadas. En la parte frontal tenemos un notch que tiene la cámara frontal. Tiene varios sensores acá adelante. Y en la parte trasera tenemos doble cámara. Una cámara de 12 megapíxeles con sensor Sony IMX363, con lente con apertura 1,8. Extremadamente luminoso. El sensor también es muy luminoso. Te da prácticamente 5 veces más luminosidad que una cámara común, ¿cierto? Además, tiene una segunda cámara que es con lente wide-angle de 120 grados que te permite sacar fotos a mucho más paisaje, mucho más amigos. Y bueno, es un teléfono que es extremadamente rápido. Viene con ZenUI 5.0 con varias funciones con inteligencia artificial. Lo más destacable sería la cámara que tiene inteligencia artificial para detectar hasta 16 escenas distintas, ¿cierto? Perfecto. ¿La versión de Android con la que llega? Viene con 8.0 y va a tener el proceso muy pronto. Perfecto. Muchísimas gracias, Diego.